Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sostén con vosotros en el vídeo y estamos en un lugar que no frecuento mucho, por decir nada, Air Airby El modo de juego que está muerto, como dijo ya en su día Orange Doom, es el hijo bastardo al que Gaijin no quiere Ya sabéis, dadle a suscribirse, dadle a la campanita y así os enterraréis de los vídeos, de los directos y de las novedades del canal en general Pues eso, que es el hijo bastardo al que Gaijin no quiere y no le dedica tiempo, nada, vamos Que al April Fools de 2019 le dedicaron más horas y más trabajo que a Air Airby en últimos 3 años Así más o menos es lo que creo Sigue siendo todo igual que antes que introdujeron los tanques y es un poco, no sé, triste Sí, hay más aviones, pero lo único que cambia es, pues eso, es otros enemigos, otras naciones Pero seguimos haciendo lo mismo que en 2014 y la verdad es que es bastante aburrido Y el mapa este que, sí, que cuando hay aviones británicos y americanos nuevos se enfrentan británicos con americanos aquí Otra tontería bastante grande, ya podían hacer algo distinto Enduring Confrontation no tiene mucho futuro ¿Por qué no hacer algo como el modo de helicópteros? El modo de helicópteros tiene un mapa enorme Pues hacer algo así, como eventos, seguro que sería mucho más entretenido que esto Que cazar arados que se estrellan al final O, qué sé yo, enfrentarte a aviones de 8-3 que tienen misiles aire-aire Como el Kugar Y el MiG-9 es capaz de enfrentarse al Kugar En este caso, esta partida, la verdad es que hemos tenido suerte y estamos en 7-3 máximo Pero, si nos ponen en 8-3 Estamos jodidos, ¿no? Lo siguiente Imaginaos un comet Que sí, que el comet es de la época Pero un comet en buenas manos nos viola Un jugar en buenas manos, un Banshee Y todos esos aviones que van Nos destrozan Sí que el MiG no tiene nada que hacer en 7-0 Es demasiado bueno Pero luego hay aviones en 8-3 que son demasiado buenos para el MiG Y bueno, así continuamente A ver, arado, ven aquí Ven que te... Uy, qué bien No sé ni si se han enterado de que estoy aquí, pero bueno No importa Por cierto, tengo el talismán para MiG-Mabe Tardío ¿No? Leitz Y en su época he investigado bastantes aviones rusos con él Básicamente en batallas mixtas Porque jugar ARRB, repito, es locura Una locura, no me gusta nada Quería ver de qué es capaz De cómo es ARRB, de si he cambiado algo Y mira, he dado la casualidad de que Esta partida ha salido bien Y no he muerto en el intento Lástima que la puntería aquí un poco mal Táctica del prop ¿Y por qué no? A ver A ver si aquí no sé dónde se ha sido ¿Dónde te vas? Ven aquí ¿Qué ha salido? Ah, míralo Ha aparecido ahí a la izquierda Vamos a ayudar un poco aquí Pronto estará plagado de MiG-Mabe Tardío Todo sale de China y La gente que es, no sé Que quiera subir chinos Supongo que les gustará esto Vamos a por este Este me parece más peligroso que el arado Va Algún día acertaré, ¿no? Hay que darle un poco más Ahí, ahí, ahí Si no pone avión derivado Tus compañeros carroñeros Seguro que te lo quitan Así que Hay que derivar ¿Se lo han cargado? ¿O no? Y creo que ya Creo que ya lo dije Mínimo de combustible En nueve minutos Más que suficiente Para todo lo que te haga falta Una partida así Normalida No te hace falta más Si tienes algún B57 que se escapa Sí Pero A ver ¿Dónde estás? Ahí estás Un Kika Kika Es más rápido que nosotros Es Digamos Copia Del Messerschmitt 262 Pero Por un lado Es una mejora Solo un cañón Se han deshecho De mucho peso Capaz de llevar una bomba Así que Para batallas de Tanques Es idóneo Quieres una bomba Y tienes un caza En condiciones Además En 6-7 Es brutal Es capaz de ganarle al MIG Creo que en todo menos el momento A ver que vamos a hacer con él Le han hecho un pequeño buff de los motores Que estaban mal hechos O sea, estaban mal implementados Y alguien ha puesto forum Bueno, forum Ha puesto publicaciones en el forum Y lo han arreglado Ahora es más rápido que cuando salió A ver si lo conseguimos interceptar Y eso es todo Se han acabado los enemigos Y hemos Asistido En el golpe final Los motores están calentándose Queda muy poco combustible Pero Dentro de poco saldrá El mensaje De El equipo enemigo Se quedó sin aviones Ahí está Y ya está Aquí Aquí nuestra victoria Si cada partida fuese así La rama rusa se investigaría rápido Pero No sé qué les pasa a los equipos rusos Son como los equipos alemanes terrestres Son Como empanados No sé Los props vale Pero los jets Nunca Tampoco he jugado tanto Pero Siempre que he jugado Me he tocado con equipos Que no se organizan bien Y Y nada Esto es el resultado de la partida Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.